Y ahora tenemos información de lo que está ocurriendo precisamente en la zona 18. Se reporta un vehículo volcado, esto en el ingreso a la colonia Canaam, precisamente en este sector. Esto está provocando problemas del tránsito vehicular, sin embargo, ustedes pueden observar en esta imagen que ha sido colocada en su posición normal por parte de vecinos del sector y agentes de la Policía Municipal de Tránsito. En este momento será retirado este obstáculo que provocó problemas sobre todo a las personas de esta colonia Canaam en la zona 18 al momento en que querían salir, pero se encontraba este automotor volcado. No se reportan personas heridas, únicamente los daños materiales y sobre todo los problemas viales que se dieron en su momento. Así que ya está siendo retirado precisamente en este momento por parte de agentes de la Policía Municipal de Tránsito. ¡Gracias!